Estamos justamente aquí en esta calle, Laureles, donde se suscita un accidente, tipo choque de una moto y un taxi. Yo vengo dando vuelta cuando... ¡Oh! ¡Para los impactos! O sea, ya no sé cómo vendía, pero venía como... Increíble venía a los impactos. No, pero es que viene demasiado, ¿no? No sé si. Si venía la moto hasta allá. Por el elemento detrás está así, se va a dar vuelta y se va a la derecha. Que era, sonó así, ¿eh? Pero esperas que pasara la moto. Se va a dar vuelta y se va a la derecha. Ya le tocó ver cómo estuvo. Se metió el taxi. No, es que el taxi venía dando vuelta bien. O sea, puso su direccional y todo el pedo. Pero sí, mi madre, se quedaba. No se puede frenar y como venía acá de allá, pues tampoco ya no se pudo sacar el golpe. ¿No trae casco? Se pegó. Bueno, lo bueno es que cayó así del ladito y se embarró en el taxi. Porque si no, si lo hubiera agarrado a la pura cuenta, se va a la chingada. ¿Y no se lo llevó la ambulancia? No, pues dice que está bien. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué se va a llegar? ¿No ve lo que dice? No, ellos están dialogando. Ellos están dialogando. Se van a llegar con menos para que nos firmen el resistimiento nada más. Ok. Sí, pues son daños materiales. No hay lesionados. No es eso, no es eso. ¿No es el muchacho? Sí. Se ve que está ahí, este... Que le duele, ¿no? Bueno, pues quiero colpear, pero no quiero ser atendido. Déjame acomodo. Ándale, sí, ¿cómo no? No, 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 no Gracias por ver el video.